Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB varias noticias interesantes de Boston, de San Diego, de los Cardenales así que comenzamos el equipo de San Diego Padres firmaron un relevista de 44 años que no lanza en las grandes ligas desde el 2015 y es un relevista que está lanzando durísimo está lanzando arriba de 90 millas por horas el equipo de San Diego Padres pues lo vieron con la selección olímpica de Israel y es por eso que le dieron una firma de ligas menores se trata del veteranazo Joe Bimel quien pues no creo que sea mala firma tampoco creo que sea la gran firma creo que está bien, un contrato de ligas menores pues es bueno vamos a ver si puede hacer en regreso del año y en caso de que pueda hacer en regreso del año pues a San Diego le vendría bien este lanzador que está lanzando durísimo otro lanzallamas para el bullpen de San Diego Padres en caso de que recupere su nivel y en caso de que pueda llegar al primer equipo pasamos a la siguiente noticia porque Max Scherzer salió lesionado dice que no es nada grave sufrió una leve lesión en la ingle dice que en la resonancia magnética pues había inflamación pero dice que va a estar día con día va a ver cómo va mejorando día con día lo cual es un respiro enorme para los nacionales de Washington que están en búsqueda de intercambiar a Max Scherzer y un respiro enorme para los equipos que están en búsqueda de este jugador imagínate seleccionas Scherzer fuera toda la temporada y te quedas sin prospectos y tal vez sin el pitcher pero hay un equipo que parece ser el favorito para llevarse a Max Scherzer y es que informa John Morozzi que los cardenales de San Luis podrían hacer el intercambio por el pitcher del equipo de los nacionales de Washington ya que Scherzer pues nació ahí, es nativo de la ciudad y San Luis pues podría necesitar un brazo de ese calibre con Max Scherzer yo creo que sí tienen todo creo que tienen la ventaja de que Scherzer pues sea nativo de esa ciudad si Scherzer va y le dice a los nacionales oigan quiero ir a jugar a los cardenales de San Luis pues podrían concentrarse seriamente en negociar solamente con ese equipo obviamente con más equipos pero concentrarse y tener como prioridad al equipo de los cardenales creo que deberían ir por él creo que estaría muy bien y sería un refuerzo de lujo para este equipo de los cardenales pasamos con la siguiente el equipo de los Phillies de Filadelfia estarían en búsqueda del shortstop Trevor Story otro equipo que se une a la pelea por Trevor Story y dicen que en caso de que el equipo de los Phillies logren adquirir a Story podrían intercambiar a Didi Gregorius al equipo de los Yankees hasta el momento los Yankees no han dicho nada sobre un posible regreso de Didi Gregorius obviamente dependen de que pues Story llegue a los Phillies si no llega a los Phillies pues no van a mover a Gregorius pero no sé si los Yankees estén dispuestos a traer a Didi de regreso ya que pues antes de que renovara con los Phillies Didi coqueteó con los Yankees al final no le hicieron caso terminó renovando pero creo que podría ser pues un buen refuerzo obviamente lo ideal es traer a Trevor Story pero si no se dan las cosas con Colorado pues Didi Gregorius no estaría tan mal es buen shortstop es bueno a la ofensiva es bueno a la defensiva obviamente a los Yankees les dolió bastante que se fuera Didi Gregorius porque decían bueno aquí tenemos a Gleyber va a ser en reemplazo no pasa nada y hasta el momento Gleyber pues no ha funcionado pero depende mucho de lo que pase con los Phillies y el mismo Story si lo adquiere el equipo de Filadelfia pues podría estar Didi Gregorius disponible ojito porque pues también los Reds podrían ser un destino para el mismo Gregorius pero como les digo depende muchísimo de si los Phillies adquieren al mismo Story si no lo adquieren olvídense de esto la siguiente noticia para cerrar el video de hoy es que al parecer el equipo de Boston Red Sox han mostrado interés en el jardinero del equipo de los Marlins Starlin Marte este jugador dijo que le gustaría retirarse con los Marlins quiere llegar a un acuerdo de extensión con los Marlins los Marlins no han negociado con él y como sigan sin negociar con él podrían intercambiarlo o al menos de que digan bueno vámonos a la agencia libre te damos tu extensión una vez que inicie la agencia libre pero en caso de que no lo hagan pues podrían intercambiarlo y conseguir buenos prospectos este año Marte está cobrando 12.5 millones de dólares y la verdad creo que siendo sincero Boston no lo necesita si llega a Boston pues sería buen refuerzo está promediando 341 de promedio 4 para la calle 6 dobletes 11 remolcadas y 14 bases por bolas hablando de esto creo que Boston no lo necesita creo que la opción más fácil de Boston para reforzar sus jardines es Yaren Durant porque siendo sinceros Boston no está jodido en los jardines tienes a Yaren Durant podrías tener a Yaren Durant por izquierda el mismo Alex Verdugo o Kike Hernández en el central también puede jugar Dani Santana y por el derecho Hunter Redford J.D. Martínez el mismo Alex Verdugo entonces creo que Boston tampoco está tan urgido de un jardinero creo que la opción más fiable para Boston sería ir e intentar subir a Yaren Durant y si en algo se deben de concentrar los Red Sox es adquirir a pitchers abridores elite o pitchers que puedan ayudar a esta temporada y en el futuro al equipo y también en reforzar su bullpen creo que esas son las dos cosas que debería pues reforzar el equipo de Boston no tanto ir por un jardinero pero bueno díganme ustedes que opinan y ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima chau